Si quieres conocer los cuidados y la forma de cultivo de tus plantas, esto es el canal para ti. Bienvenidos a mi diario de jardín. Hace mucho tiempo que tenía esta planta, pero no sabía su nombre, por eso no se completaba la ficha informativa. Su nombre científico es Ascistasia transgénica, también se conoce como campanita de jardín, violeta china, entre otros nombres. La violeta china o Ascistasia pertenece a la familia de la Acantasia y es originaria del sur de África y de India. La variedad Ascistasia es considerada maleza invasiva por su fácil crecimiento y su reproducción. Veremos su ficha informativa. Esta hermosa y pequeña planta pertenece a las plantas herbáceas, perenne, puede tener hasta 60 centímetros de altura. Es una planta trepadora y rastrera de bajo crecimiento. La Ascistasia transgénica es una planta de la Acantasia más cultivadas como plantas ornamentales. Esto es debido a su perenne floración y su fácil mantenimiento. Entre las variedades con hojas variegadas, se cultivan mucho más ya que poseen un doble atractivo, tanto sus hojas como sus flores. Se suele colocar en canastas o macetas en estantes, así vamos limitando su extensión, ya que lo que se llama una planta invasiva también viene a ser una planta cubrezuelo. La Ascistasia transgénica es ornamental, la vas a encontrar cultivada en la sombra bajo árboles y en maceteros en los bordes de los balcones. También las podemos cultivar en jardineras cerradas, porque al ser cultivada directamente al suelo debe de cerrárseles con piedras o ladrillos, ya que busca extenderse y por eso se conoce como invasora. Esta planta ornamental se busca mucho en los centros de janinería por su follaje y sus flores, ya que son muy vistosas. Las mismas se producen en masa. Estas salen todos los días en forma de trompeta. La floración que produce nuestra planta Ascistasia es color violeta y blanco. Las tengo también en amarillo pálido. Se producen muy fácilmente. En la punta de la planta donde hecha su flor, también lleva los frutos, que son cápsulas elipsoidales, con semillas de color marrón claro, que en su mayoría se las lleva el viento y me las encuentro luego dando flor en el jardín. ¿Cómo es el cultivo de esta Ascistasia? Como había dicho anteriormente, se puede cultivar fácilmente, en climas tropicales y templados, en ambientes cálidos. Esta planta suele resurgir cuando el clima le es propicio, por eso son plantas perennes. ¿Qué forma tiene la Ascistasia? Es una planta de tallo leñoso. En el mismo tiene unos nudos que es fácil de enraizarse, colocándolos en agua. Recuerda echarle humus líquido al agua, así será más rápido. Sus raíces son superficiales y forman un entramado o red. En cuanto a los tallos, debemos de tener cuidado cuando se enredan, ya que se cierran con facilidad. Las hojas de nuestra Ascistasia son de forma ovalada y puntiaguda, de color verde y amarillo. Depende claramente de la especie. Te muestro varios tipos en este video informativo, una más invasiva que otra. Esta especie en particular es la que más me gusta. Porque no solo son hermosas sus flores, sino también sus hojas. Ya te había hablado sobre la multiplicación por los esquejes, la reproducción de la violeta china o Ascistasia. Se entiende que se logra por semilla. La producción de flores puede comenzar tan pronto como 40 días después de realizarse la germinación. Con el desarrollo de la semilla que comienza luego de los 57 días, se facilitará mucho más la reproducción por semilla en tan solo 72 días. Estas son expulsadas de forma explosiva durante la maduración de la vaqueta. Pero a mi desesperación le queda mejor cultivarla por estacas o esquejes. También lo puedo hacer por separación de hijos con raíz. En este caso he tomado esquejes de un trasplante que le realicé a la planta madre. Lógicamente, por experiencia propia, se quebraron algunas ramas. Entonces aproveché y he aquí el resultado. Ahora procederé a colocarla en una maceta colgante. La forma de reproducirse de la planta Ascistasia es tanta que solo debemos agregar creatividad a nuestro trabajo y listo. Esta planta suele venderse a buen precio en las tiendas de jardinería. Comprar una bella maceta y colocarla en un lugar especial en el jardín sería lo ideal. Cuando la podes, con esos esquejes, planea realizar cultivos para tu jardín o tu negocio. Busca de la tierra orgánica que tienes en casa. Esta les encanta. ¿Sabes lo que es tierra orgánica? Es una mezcla de tierra de jardín, más la descomposición de los materiales orgánicos de cocina. A esto le agregaremos algo de aireación. Yo les puse a mi Ascistasia cuando la trasplanté. Fibra de coco. Les encanta. Esto no permite que el sustrato retenga la humedad. Además de que le añade los nutrientes que la planta necesita. Me he dado cuenta de que le gusta bastante porque no se resistió al trasplante. Hasta siguió floreciendo. Por ello déjame decirte que debe crecer en un sustrato ligero que permite el drenaje eficientemente. Y que sea rico en nutrientes. Este sustrato que utilizo es prácticamente universal. Le funciona con casi todas las plantas. A este método le añades cada mes durante el riego el lujos de nombriz. O el líquido que va dejando tu compostera. También le ayudará. En cuanto a la iluminación que requiere nuestra violeta china o Ascistasia. Debo decirte que a la llegada de la primavera estará bellísima. Porque aunque es una planta perenne. Prefiere los ambientes cálidos. Por ello es importante ubicarla en una zona donde reciba el sol indirecto. Recordándote que si vives en un lugar donde el sol es muy intenso. Conviene darles a mi sombra. Para que las hojas no pierdan su color. Por eso para conservarla todo el año le daremos el ambiente adecuado para ella. El rango ideal para la especie se encuentra entre los 24 y 29 centígrados. Ya que crece saludable en temperaturas frescas o cálidas durante gran parte del año. Todo lo que exceda a este rango obligará a nuestra Ascistasia a secarse. Luego va a resurgir cuando se apropice. Cuidarlas, como no, de plagas y enfermedades. Aunque resisten bastante. En algunos lugares infestados de plagas. Puede sufrir ataques de cochinilla y o la mosca blanca. Espero que les haya gustado nuestra planta Ascistasia. Al ser de fácil cultivo, sé que pensarás en hacer varios contenedores de ella. Gracias por ver este video. Compártelo con tus amigos y familiares. La naturaleza nos llena de salud y paz. Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like. Suscríbete y clica a la campanita para recibir más videos como este.